El Valle del Cauca, sin pistas, siguen las autoridades sobre el paradero del hombre que había pedido protección a organismos de socorro y fue raptado cuando viajaba hacia el puerto de Buenaventura. Eduardo Manzano, ¿qué detalles se conocen de este caso? Ana Milena, muy buenas tardes. Pues de este caso se conocen varios elementos. Digamos, el viernes se hizo un consejo extraordinario de seguridad para hablar de la situación de Iber Angulo Zamora, a quien le secuestraron tres hermanos el 17 de abril de este año en el área rural de Buenaventura, en la región del Naya, en límites de Valle y Cauca. Los líderes sociales de esa zona pidieron protección. La Armada dice en un comunicado que ellos ofrecieron sacarlo a él con seguridad de la zona en una lancha que pertenece a la Armada, pero la Defensoría del Pueblo y la Personería dijeron que era mejor sacarlo en una embarcación civil. Lo hicieron así y el día siguiente, sábado, cuando se estaba haciendo la extracción, fue secuestrado por entre seis y ocho hombres que portaban armas de largo alcance. En este momento se están realizando operativos en la zona para tratar de dar con el paradero de esta persona. Iber Zamora temía por su vida y realizó un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y a la Personería para que lo acompañaran en su traslado desde el Naya, en los límites del Valle del Cauca y el Cauca, hasta Buenaventura. La desaparición de sus tres hermanos lo mantenía en alerta. Estas personas no respetaron esa misión humanitaria, a pesar de que teníamos los logos de todas las entidades que veníamos ahí, tenían una bandera de la Defensoría del Pueblo, sin embargo ellos violaron el derecho internacional humanitario, no les importó nada y sacaron a la fuerza del bote que venía a esta persona y las tienen secuestradas en este momento. La Secretaría de Gobierno del Valle ofreció una recompensa por quien dé información de su paradero. La doctora Ilea Unaziz Cator ofrece una recompensa de 25 millones para quien ayude a aclarar esta situación. La Fiscalía está en el proceso en este momento de investigación para poder judicializar a los responsables. Es así como llegan al área Santa María, se empieza la búsqueda con las unidades aéreas y en este momento tenemos unos corredores controlados, estamos continuando la búsqueda y trabajamos de la mano con la Fiscalía General de la Nación, con la Defensoría y con la Personería para poder lograr la recuperación de este señor Iber Angulo Zamora. La búsqueda de Iber Angulo Zamora continúa por parte de las autoridades y familiares, ya que no se conoce a ciencia cierta la razón de su secuestro. Esta situación ocurre días después de que fue puesta en funcionamiento la operación Atalanta que pretende contrarrestar las rutas del narcotráfico en la región del Naya, límites de Valle y Cauca y especialmente acá en el Pacífico con la colaboración de la Armada, que asegura que ha venido haciendo operativos detrás de 25 o 30 hombres que estarían al mando de unos individuos conocidos como Fabián, Yair o Magú, que son los que manejan el narcotráfico en esta zona. Las operaciones siguen y hasta el momento no hay respuesta todavía de las autoridades sobre esta situación. Se están ofreciendo en total 50 millones de pesos de recompensa con otros 25 millones que ha anunciado el gobierno del departamento del Cauca. Desde Buenaventura, Eduardo Manzano, Noticias.